Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy les voy a dar 5 tips que mejorarán tus fotos instantáneamente. Tip número 1 serían los ángulos. Tómate de 5 a 10 segundos en pensar en qué ángulo sería el mejor para tomar tu foto. Por ejemplo, a mí me encantan los ángulos contrapicados que son de abajo hacia arriba, lo cual dan una perspectiva completamente diferente a tu foto. Tip número 2 sería disparar entre cosas. Ya sea una hoja, tus dedos, un objeto, lo que sea, lo que esté alrededor tuyo. Disparar entre cosas mejorará tus fotos instantáneamente y las hará separar de las demás. Tip número 3 va a ser iluminación. Y créeme, créeme que este tip te va a ayudar muchísimo a mejorar tus fotos. Si estás acostumbrado a tomar las fotos a las 12 del mediodía, te sugiero que te esperes y trates de tomar las fotos o en el amanecer o en el atardecer. Créeme que tus fotos van a salir increíbles si las tomas a esas horas, créeme. Si por alguna razón está lloviendo fuera o está nublado, trata de ir a tu ventana. Por lo general, la luz de ventana es súper suave y créeme que harán un look único a tus fotos. Tip número 4 sería composición. Supongamos si tenemos una cámara o un objeto en una mesa sola, sin nada, obviamente que la composición y la foto no tiene vida. Pero, si le comenzamos a introducir cosas hacia los lados, esto hará que la composición tenga más vida y la foto también. Y por último, tip número 5. Piensa diferente. Pues sí, hay que pensar diferente. Suponte que si vas a un lugar que ha sido fotografiado por millones de personas y tienen todos los ángulos diferentes que existen. Si ese es mi caso, lo que yo hago es buscar a otros fotógrafos en Instagram o en internet y tratar de pensar y ver en qué ángulo, composición o iluminación yo quiero agarrar para que esa foto sea diferente a las demás. Y bueno chicos, estos fueron mis 5 tips que harán que tus fotos mejoren instantáneamente. Si te gustó el video, no olvides dejarle like, suscríbete. Si tienes otro amigo, fotógrafo o biógrafo, compártelo este video. Me puedes seguir en Instagram a arroba johnrusbts o johnrusphotography. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.